Hola amigos, bienvenidos a Alegría Solar. En este nuevo vídeo te enseñaremos cómo quedó la biblioteca Binaes y las palabras del presidente Nayib Bukele y el recorrido que nos dio en esta gran biblioteca histórica. ¡Quédate! Hola, hola amigos, bienvenido a otro vídeo. Te saluda José Campos en tu canal Alegría Solar. Suscríbete y toca la campanita de notificaciones. ¡Vamos! Acompáñame a otro vídeo. Buenas noches señor presidente, buenas noches señor embajador de la República Popular de China, buenas noches señor viceministro, buenas noches. Bienvenido al segundo nivel, el nivel especializado para primera infancia. Ahorita están presentando la primera parte de la biblioteca. Es una parte de la primera infancia, como dice la presentadora. Y pues comentarles, aparte de lo que han escuchado en varias redes y en el noticiero que los han visto, esta inauguración que hicieron. Pues yo como un joven salvadoreño nunca había visto este proyecto así de histórico. Y a pesar de que ya pasó mi tiempo de estudio académico, pues me admiran tantas cosas, proyectos que han venido en estos años. Y pues me gustaría que hubieran pasado en ese tiempo que estuve estudiando para poder aprovechar cada oportunidad. Pero gracias a Dios que esta oportunidad la pueden aprovechar la generación que está actualmente viviendo ahorita, estudiando. Así como mi hermano que está ya estudiando, pueden aprovechar estas grandes oportunidades que el gobierno está dando. No ficción y entre ellos usted puede encontrar libros de cuentos, libros de poesía, libros tridimensionales, libros en diferentes idiomas. Pero es inmensa el área. Es sumamente amplia. O sea, esperamos bastantes. Queremos tener un aforo completo. Niños en primera infancia. Sí, además tenemos nosotros una sala de lactancia muy amplia, completamente equipada. Y a la par de ella se encuentra una enfermería que está lista para poder atender cualquier emergencia. Y todos estos son juegos. Estas bibliotecas están bien equipadas. Como dice la presentadora, tienen equipos especiales para los niños de primera infancia. Atracciones que van a poder disfrutar es los niños aprender nuevas cosas, cosas diferentes, cosas que pues nunca se les han dado. Hasta este momento van a poder disfrutar. Vamos a pasar a otra sección del video para mostrarle todo lo amplio de la biblioteca. Sus habilidades, sus destrezas con todo tipo de recursos. Bueno, presidente, también tenemos un área que está dedicada para los amantes de Harry Potter, que no podía faltar en la biblioteca nacional. Claro, 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 claro. Esto atrapa al joven y el joven dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar camiones de libros, pero no te van a donar esto. Generalmente el libro más bonito, hay que comprarlo. Claro. Entonces, o tal vez te van a agregar algunos, pero no todos. Este espacio va a estar también diseñado para el tema de la inclusión. Cuando nosotros pensamos en un país que va desarrollándose, también pensamos en el tema de la inclusión. Es un país donde cabemos todo. Y la Biblioteca Nacional... Me di cuenta que cuando veníamos caminando tenía todo el... Tenemos el recurso podáctil, que es un recurso para personas no videntes. Y esto también está en todo alrededor de la Biblioteca Nacional. Es decir, es un espacio altamente de accesibilidad universal. Tenemos ascensores también para personas en silla de ruedas, tanto para el segundo nivel como también para el primer nivel donde se encuentra el auditorio. O sea que todo tipo de personas va a poder entrar a esta biblioteca y poder disfrutar este gran conocimiento que nos ofrece esta hermosa biblioteca histórica. Y no hay excepción de personas para esta biblioteca. Todos vamos a poder entrar y disfrutar este contenido. Es lo bueno de esto que está ofreciendo el gobierno. Y gracias a él, felicidades, muchos aplausos porque están logrando éxitos que nunca se han visto. Y una frase que siempre pronuncia el presidente es que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Así que muchas gracias, presidente. Gracias por esa iniciativa. Gracias por esos proyectos que es beneficio para todos los salvadoreños. Muchas gracias. El mundo de Disney se quedó pequeño a la par de este gran éxito de biblioteca. Créanme que van a venir muchos turistas a querer ver esta gran biblioteca porque es algo histórico nunca antes visto en El Salvador. Así que nosotros también le vamos a llevar este contenido. Ahorita por el momento no estamos disponibles a acceso a llegar hasta la biblioteca, pero pronto le vamos a traer el contenido. ¿Cuál es nuestra reacción al llegar a la biblioteca y poder disfrutar estos libros? Por acá tenemos más impresoras LASA. La idea es que la población pueda venir. Diferentes tipos de impresoras. Ya vimos los de resina, ahora vemos estos que son de madera y podemos tener diferentes materiales. Acrílicos, sí. Acá ponemos una pieza base para que no se dañe el mueble, pero luego podemos imprimir perfectamente sobre él. Acá tenemos un área de prototipado. La idea de esto es que los alpareños puedan venir. Cuando estemos allá en la biblioteca, les vamos a mostrar todas las diferentes partes en las que habló el presidente. Pero por el momento nos vamos a quedar hasta aquí para que solo vean el vistazo, el medio tour que nos dio el presidente y cada cosa que tiene importante esa biblioteca. Además, tiene muchas cosas por descubrir. Así que gracias por ver el video y darnos like. Somos Alegría Solar. No te olvides de suscribirte si no te has suscrito y de darnos like. Gracias por tu apoyo. Gracias por seguir viéndonos. Y nos vemos en la próxima.